Amigas y amigos, ¿existe en la alta dirección de la política venezolana un sincero propósito de paz? ¿De racionalizar el ejercicio de la política y asumir la opción del diálogo? Considero que hay indicios acerca de tal propósito. Hay declaraciones y reuniones que hasta hace poco no era posible concebir. Además, el resultado de las elecciones municipales del 8 de diciembre y el sentimiento de paz que emana de ellas tiene carácter de mandato. Es decir, que las direcciones políticas e incluso las empresariales han cambiado en cuanto a la percepción de la política y se aprestan a actuar en función de esa nueva realidad. Al mismo tiempo, estoy convencido que la mayoría determinante del pueblo está a favor de iniciativas que hagan posible pasar del actual estado de polarización a un clima de distensión. Lo cual no implica acabar con el debate y eliminar la crítica, sino por el contrario, elevar los niveles de discusión en torno a ideas y proyectos útiles para el país y en función de los grandes temas con los cuales se está en mora. Pero según parece, ese sentimiento tan claramente expresado en comicios y con motivo del reciente crimen que estremeció al Conglomerado Nacional, no es captado por algunos sectores políticos y medios de comunicación. Por el contrario, reaparecen las posturas sectarias, la descalificación de los esfuerzos destinados a armonizar y se subestiman llamados a diálogo como los del presidente Maduro. Se dispara a través de titulares de prensa y se coloca en escena argumentos que descalifican el diálogo, incluyendo burlas de mal gusto hacia quienes lo auspician, achacando el fracaso de pasados intentos a aquellos que, por el contrario, en difíciles circunstancias, mostraron talante democrático y voluntad de respeto a las reglas de juego, como fue el caso de la actitud asumida por el expresidente Hugo Chávez durante episodios de ingrata recordación. Pregunto, ¿no entienden esos sectores y personajes, enemigos jurados del diálogo, en el fondo apologista de la violencia, que llegó la hora de secundar el vasto sentimiento nacional a favor de la paz, del entendimiento y de racionalizar el debate político? Es imperdorable que no lo entiendan y persistan en transitar a trajos en los cuales les ha ido muy mal. Una pausa y al regreso converso con el ministro de Petróleo y Minería, presidente de PDVSA y vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez.